...sexuales contra menores de edad son buscados por la oficina del Alguacid del condado Larimer. Jesse Víctor Pacheco y Donald J. Posh son buscados por no haberse registrado como ofensores sexuales y además Pacheco tiene una orden de aprehensión por manejar bajo la influencia del alcohol. Pacheco tiene 41 años y mide 5 pies y 7 pulgadas, pesa aproximadamente 190 libras. Posh tiene 48 años de edad y mide 6 pies de alto y 230 libras de peso. Cualquier información sobre el paradero de estos individuos será recibida en la oficina del Alguacid del condado Larimer al 970-416-1985.